Yo podía relatar fútbol, yo relataba mientras jugábamos en el Colegio Mejía, jugábamos por ejemplo fútbol, yo estaba en la cancha pero estaba relatando, y les nombraba a todos mis compañeros, y en fin. Y comentaba, debe haber dicho que el mejor jugador de la cancha era Alfonso Lazo. No, 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 además dije, porque nunca fui un buen jugador de fútbol, pero sí, eso me dio muy buen resultado. Pasó un poco de tiempo, yo ya estaba en el último año, y yo conocía, porque estaba casada con una prima mía, el ingeniero Osvaldo Núñez Moreno. Y resulta que el ingeniero Osvaldo Núñez Moreno comenzó en la radio, en Radio Quito que transmitía algún evento especial, no tenían locutor deportivo. No sé qué pasó, no había locutor deportivo, entonces le dijeron a Osvaldo, vas a tener tú que relatar, y entonces dijo, bueno, veamos qué pasa. Y le fue muy bien, ¿no? Porque Osvaldo Núñez fue un muy buen relator que tuvo la ciudad de Quito. Yo diría que casi, casi que fue el primer narrador deportivo en Quito. Y yo le escuchaba mucho, y el año 1947, que yo me gradué de bachiller en el Mejía, yo me escapé ya cuando entré a la universidad, a primer curso de ingeniería, me escapé a Guayaquil, al campeonato sudamericano de fútbol, que se jugaba ese año en Guayaquil. ¿En la ingeniería qué pasó con la ingeniería? Que yo llegué varias veces a tercer año, pero yo ya estaba dedicado a mi profesión de periodista, a la locución, a los comentarios, a escribir, entonces ya el asunto se me fue complicando, digamos, que llegué a tercer año y me matriculé por complacerle a mi madre varias veces, pues aquello no pudo seguir, ¿no? Eso fue. Y mi madre me había insistido diciendo que yo debía ser ingeniero. Bueno, pasaron unos años más y ella notó que yo había hecho periodismo deportivo, de la locución deportiva, mi profesión. Y me dijo, bueno, no te preocupes ya porque ella insistió mucho que yo debía seguir y yo me matriculaba por darle gusto, pero al final ya no tenía tiempo para que eso no. Iba a ser un muy mal ingeniero, entonces me quedaba ahí. Lo estamos desnudando, empezamos por la chaqueta ya con don Alfonso Lazo en esta entrevista. El estilo de relato, ese estilo original que usted tiene, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, mire, eso sí ya es un asunto de tipo personal. El gol, dicen los muchachos, hasta ahora me decían, hasta hace unos meses que yo dejé de relatar, que yo en los goles me río. Es decir, que ya digo, ¡oh! Y entonces, que eso caía bien a mucha gente, seguramente también habrá habido quien no le gustaba, ¿no? Pero me fue muy bien y cada vez hice lo posible por mejorar, mejorar. Y creo que cumplí mi profesión en la radio. Además, yo escribía primero en un diario que se llamó El Sol, aquí en Quito. Y, inclusive, después de haber colaborado con El Nacional, ¿no? Pero después apareció el diario El Sol. Y estábamos ahí con el ingeniero Francisco Sachacón y con mi gran amigo Blasco Moscoso Cuesta. Éramos los tres. Y le empezamos a hacer pedazos al comercio. Y entonces, yo en el comercio le había reemplazado un poco antes, por 15 días, a Fernando Guevara, que presidió a su señora madre. Y me habló, como me conocía, me dijo, mira, tú puedes hacerme un favor, ¿de qué se trata? Quise a descansar unos 15 días, se acaba de morir, mi madre, a ver si tú vienes al comercio y me reemplazas. Porque yo ya había tomado ya vacaciones, entonces ya no podía pedir más permiso. Así que eso es lo que hice. Yo fui al comercio y recuerdo que había, en esa época, no era cuestión nomás de entrar y ya está. Y que ya con el, ¿cómo se llama? La aceptación del director, don Jorge Mantilla, don Carlos Mantilla, los dos. Y entonces era cuestión de ver quiénes eran los periodistas y ya estaba mucho tiempo ahí. Yo a quien conocía es el señor José Alfredo Zirina, que era el jefe de información. Estaba Lucho Banderas también, que era el jefe de información de Últimas Noticias. Y en fin, una serie de personas. Y yo ingresé para hacerme cargo de la sección deportiva del comercio, como jefe de depósito del comercio. Y entonces ahí tuve yo, de colaboradores, mis compañeros eran el Fernando, que ahora sirve, Víctor Figueroa. Y entre los tres decimos, a mí, en el principio sobre todo, parecía que yo tenía que hacerlo todo, ¿no? Pero después ya hubo la colaboración. ¿Se acabó el sol? Bueno, es claro, cuando yo, en ese diario, yo tuve de jefe al doctor Carlos Aníbal Jaramillo. Y yo, claro, me tuve que despedir, pero yo primero hablé con él y le dije, ¿sabe que tengo esta propuesta? ¿Me quieren llevar a trabajar en el comercio? Pero a mí me da mucha pena dejar esto. Y me dijo, pena. Si te dan la oportunidad de tu vida, si tú eres un muchacho todavía y ya te hacen jefe de depósito del comercio, tienes que aprovechar porque comer es otra cosa, comer es un periódico de primer nivel en este país. ¿Qué le ha gustado más, don Alfonso, relatar o escribir? Mire, las dos cosas, porque yo tengo la impresión que son dos cosas diferentes, absolutamente, ¿no? Aunque, claro, lo único que hay de parecido son que los comentarios que yo podía hacer y puedo hacer en la radio. Entonces, en esa época yo los podía también reflejar en mis notas, sin duda, en las notas escritas. Y así es lo que pasó en mi vida, fueron muchos años, yo estuve vinculado al comercio, después fui mejorando, me dieron la dirección de últimas noticias, me hicieron jefe de información de últimas noticias, total. Y después de un tiempo que estuve en última noticia, me hicieron jefe de información del comercio, que para mí es el cargo más notable que yo he tenido en el periodismo. Ser jefe de información del diario de comercio fue lo máximo, y después de eso ya no hay más. Así está conversándonos de Alfonso Lazo, y luego de la pausita vamos a saber de dónde nació el famoso Pancho Moreno, o es otra persona. Después le sacamos la corbata, después. Seguimos con la corbata. Seguimos en la noche nuestra aquí, con la vida de Alfonso Lazo Bermeo Pancho Moreno. Ahora vamos a un corte, pero quédate ahí que esto se pone... Seguimos, amigas y amigas, aquí en el domicilio de Alfonso Lazo, y vamos a conocer de dónde salió el Pancho Moreno. Bueno, resulta que mi madre siempre quiso que yo sea ingeniero, que estudie para ingeniero. Y claro, cuando yo terminé la secundaria, yo ingresé en la Universidad Central, a la Facultad de Ingeniería, y llegué a aprobar primero, segundo, y me matriculé en tercero, pero me matriculé varias veces, porque ya estaba dedicado a mi profesión de periodista, entonces ya no tenía tiempo para la universidad. Y en el transcurso de aquello, a mi madre no le gustaba oírme en la radio. Y me decía, no, vas a dejar ingeniería, pero estás ahí gritando en la radio. Y entonces, pero después de ahí se entendió que yo había hecho profesión. Y pasaron unos, ah, entonces mis amigos, algún amigo me dijo, si a ella no le gusta que oíste, ponte un, búscate un seudónimo. Y ahí salió eso de Pancho Moreno, que no tiene ninguna otra explicación. Pancho Moreno se me ocurrió como podía ser Juan Piguave, Pedro Páramo, aquel, así nomás, ¿sí? Nos ha invitado a uno de los rincones más favoritos de Pancho Moreno, precisamente en el rincón donde hay los tangos. Vamos a recorrer con Pancho Moreno, Daniel Acosta. Sí, aquí estamos y vemos un material discográfico, el actual, que es a nivel de CD, es los discos de acetato y cintas de grabación, que las tenemos por aquí, don Alfonso. Usted es un amante del tango, ¿no? Sí, 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 he hecho una colección. Bueno, resulta que en casa todos eran tangueros, ¿no? Y mi madre, sobre todo, que tuvo un papá que fue un concertista del piano, un formidable pianista que inclusive estuvo en Europa y allá, tanto en Madrid como en París, ganó concursos de piano. Y ella también tocaba piano. Pero ya mi madre, cuando vivió su papá, seguramente lo que tocaba era música clásica, porque así son los profesores, ¿no? Pero ella después le gustaba el tango y lo que tocaba eran tangos. Así que yo siempre oí de muchacho, regresaba de la escuela y mi madre estaba sentada en su piano, un piano que ahora lo tiene mi hija Margarita, que había sido de mi abuelo, el músico que les cuento a ustedes, don Vicente Bermeo. Bueno, pues ese piano ahora lo tiene mi hija Margarita, fue pasando en casa, fue de mi tía Magdalena también el piano, en casa tocaban todos piano. Además lo baila usted. Y bueno, dicen que sí, ¿no? Este, y entonces yo me dediqué a, ya totalmente, creo que he sido el primer periodista deportivo en el Ecuador, que se entregó totalmente a solo hacer esto. Claro que yo en algún momento trabajé en alguna cosa especial, pero eso ha sido absolutamente temporal, ¿no? Mi profesión es la de periodista deportivo, ustedes ven aquí tengo todo tipo de, bueno, primero de discos y de textos deportivos, también ahí hay la historia del deporte, hay unas enciclopedias sobre deportes, que ha sido mi especialización. Ya nos va a hacer una panorámica, José, de este rinconcito especial suyo. Yo veo por allá una foto con el comandante Fidel Castro, que le está extendiendo la mano, como diciéndole, Alfoncito, bienvenido, chico. Bueno, lo que pasa es que el presidente Fidel Castro alguna vez estuvo aquí, y nosotros fuimos los periodistas, y entonces los concejales, y entonces fue el municipio, yo era concejal entonces, y ahí ustedes ven que me tomaron esa foto que yo la recuerdo, la conservo porque creo que es un personaje formidable, que vive todavía, y que ha hecho con Cuba, pues una carrera política sensacional, y yéndose contra todo y contra todos, pero haberla sabido sacar adelante a ese hermosísimo país que es Cuba, La Habana, es una ciudad preciosa, y entonces esa es la razón de esa fotografía. En las reuniones con sus hijos es que se reúnen y todos cantan. Sí, todos son aficionados, sí, Margarita, que ella ha hecho una profesión de aquello, pero mi hija Magui también es muy hábil para cantar, y los dos hijos varones, Alfonso y Julio, ¿no? A Julio le decimos que él es el presentador del grupo. Claro, y bueno, pero toda la familia, ya le digo, mis dos, bien, también ellas tocaban piano, mi tío, el doctor Vicente Bermeo, que murió hace algo más de cuatro años, él también tocaba piano, en fin, toda la familia, ¿no? Yo, lo único que no le enseñaron a tocar piano es a mí, porque mi madre creyó que yo debía aprender a tocar violín. Y resulta que, sí, y resulta que yo tenía doce años y me habían hecho ahorrar toda la platita que me caía, miau, mi mamá le guardaba y le ponían una al alcancía, decía, esto es para comprarse un violín. Total, se llegó a hacerse alguna cosa más o menos importante, y algunos parientes míos, un tío se fue a los Estados Unidos, y entonces ahí le dimos, no sé cuántos serían sucres, ¿no? Pero lo cierto es que, te doy esto, le dije, para que me traigas un violín. Dijo, bueno, claro, no hay problema. Y regresó y dijo, aquí está tu violín. Pero cuando comediste, solo alcanzó para las fuerzas. ¿La música nacional o el tango? ¿Cuál es la que más canta Alfonso Lazo? Bueno, a mí me encantan muchos pasillos que son de primera calidad. Y también me gustan los tangos. Es decir, para cantar, yo diría que más bien he grabado alguna cosa en tangos. Pero un pasillo también podría ser, en cualquier oportunidad que se presente, pues cantar un pasillo es también una lindura para mí. ¿Y su tango preferido? Bueno, no sé si Nostalgias o La Comparcita, que es el tango que más ha impactado. ¿Y a Capela cómo sería, La Comparcita? ¿Cómo a Capela? Para que nos cantes en acompañamiento, en vista que no hay el violín. Si supieras que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, recordando el pasado, te acordarás de mí? Muy bien, excelente, oiga, excelente. Pablo, qué linda nota que estamos compartiendo, es verdad, es una nota muy especial la de hoy día. Y vamos nosotros a hacer otra pausita, amigas y amigos, aquí en la noche nuestra, porque hoy vamos a hablar, se dice, en una equivocación, yo creo que esta frase fue cuando la época era machista, que tras el éxito de un hombre está una mujer. Hoy el éxito de los hombres está junto a la mujer. ¿O estuvo atrás? No, absolutamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Le debo decir que cuando era soltero, pues no, mi madre era la severa en cuanto a mis actividades. Pero luego pasaron los años y me casé. Y Magdalena y Ara Dávalos, que es mi esposa, me ha dado cuatro hijos, que son la maravilla mayor que me pudo haber pasado. Y tengo también ahora ocho nietos, que son otra maravilla, porque es otra emoción. Y yo soy un hombre feliz. Y con Magdalena nos hemos entendido bien, porque además ella también es buena deportista, ahora conoce a más futbolistas, porque va conmigo al fútbol. Y ya no hace más que el esposo. Volvemos a la pausita, amigos y amigas, para irnos a otro rincón, del domicilio de Alfonso Lazo Bermeo. Pancho Moreno, en esta noche especial, a través de La Noche es Nuestra. No cambien de canal, porque ya volvemos con más de La Noche es Nuestra. No te pierdas lo que sigue, este programa es un golazo. Seguimos con Alfonso Lazo y hoy tenemos la suerte de estar con Doña Maggi Ayala, quien ha sido la compañera de este gran ciudadano que ha tenido el país. ¿Cómo ha sido esa vida, Maggi? Bienvenida. Gracias, Pablo, gracias por su visita. Bueno, ha sido una vida muy linda, ¿no? Por supuesto que habrá habido momentos tristes también, pero todos los hemos sabido sobrellevar. Esto de que el padre muchas veces dejó el hogar por cumplir con su trabajo, ¿cómo se afrontó? Bueno, había que hacerle frente al asunto, no ha habido problemas en eso. Ha habido también la familia que ha estado atrás que nos han ayudado. ¿Y le ha acompañado a Pancho Moreno a sus recorridos en el país y fuera de él? Sí, ha sido realmente una vida larga de viajes, que eso sí ha sido maravilloso, estar en otros lados y juntos, ¿no? ¿Verdalina ha estado en algunos mundiales de fútbol? ¿Qué mundiales? Hemos estado juntos en siete mundiales. El primero fue el de Inglaterra, en el año 66. Luego fuimos a México, después fuimos a... Ahí pasó un largo trecho que no fuimos, pero fuimos a España. Luego otra vez a México. Ese mundial fue creo que el más lindo de todos. ¿Enamorada del fútbol o por estar con Pancho Moreno se enamoró del fútbol? Porque Magui era atleta, ¿no? Sí, era atleta, jugaba un poco de básquet. Jugábamos básquet y ese ha sido realmente nuestro, es decir, para mí, el más lindo de los deportes. Pero hemos hecho un poco de todo. Y claro, después, no sé si me enamoré después del fútbol, pero me ha gustado siempre el fútbol. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo fue ese enamoramiento? Bueno, justamente por esto del básquet, Alfonso ya transmitía. Supongo que me conocía, pero bien de lejos. Pero luego cuando terminé el bachillerato, yo fui a trabajar en el comercio. Entonces, ahí fue el contacto directo. Se levantó la secretaria. Sí. ¿Y cómo fue la declaración? ¿Se acuerda? ¿Era romántico? Sí, muy romántico, sí. Y yo he aprendido eso. Ya. ¿Y se acuerda de las palabras? ¿Usted, Panchito, se acuerda cuando se declaró? No, si eso ya es un asunto absolutamente personal, privado, no es cierto. Ya no, no me acuerdo, es lo primero que le dije a Magdalena, pero comenzamos a salir juntos. Y entonces el asunto marchó, porque no nos demoramos mucho desde que comenzó el asunto, creo que tres meses o seis meses iría. Y nos casamos, ¿sí? Sí. Pero yo le conocía, como bien dice, cuando jugaba. Ahí la conocí, pero conocí en unión de sus compañeras, ¿no? Jugaba básquetbol en el americano y también era atleta. Entonces, como yo estaba en el asunto, ahí le conocí a todos los, claro. Y de repente comenzamos a salir cuando llegó al comercio de secretaria del director. Y ya no nos demoramos para casarnos, porque, ¿qué sería? ¿Tres meses? Y... ¡Las finitos! Claro, es que de todas maneras era el soltero más codiciado, pues entonces. Entonces, ahí yo sí le conocía un poco, con un poco más de detalle, pero, claro, ya una vez en el comercio la relación fue más cercana. ¿Y los hijos? ¿Cómo es el orden de los hijos? Bueno, Maggie nació al año que nos casamos, entonces ella es la mayor, Margarita es la segunda, tienen un año de diferencia. Alfonso, Alfonso nació con un año y medio de diferencia de Margarita, y luego sí hubo un intervalo, y Julio tiene casi seis años de diferencia con Alfonso. Pues se daba tiempo también, ¿no, Panchito? Ah, bueno, claro, pues sí, sí. Hay cosas, como le debe haber pasado a usted y a cualquier mortal, tener hijos es una maravilla, ¿no? Y ya le digo, yo he tenido dos nenas y dos varones, y después ellos me han dado ocho nietos, dos nenas, de Margarita, mi hija, Maggie tiene dos varones, Alfonso y Julio tienen también dos varones cada uno. ¿Qué tal suegra? Ah, una maravilla, eso sí. ¿Pero eso a criterio de quién? No, puede preguntar a las nueras, les quiero mucho a mis nueras, a mis yernos, por supuesto, ellos están siempre pendientes de nosotros, y siempre estamos juntos. Dice que tener los nietos es la cosa más hermosa, ¿por qué? Mire, no sé, yo no sé por qué, pero yo tuve dos abuelitas que soñaban en sus nietos, la madre de mi madre, la señora Julia Lañas. Era pues una dama que como mi madre inclusive enviudó, y yo tenía dos años y medio cuando eso aconteció, y entonces fuimos a vivir, vivía mi madre con su mamá, y con mis tíos, y entonces ahí mi abuelita me quería mucho, me quería mucho, y casi, casi que, que le debo decir a usted que me trató como a hijo, no como a nieto. Fui el nieto mayor, por otro lado, y por muchos años el único. Ya después vinieron los otros nietos, ¿no? Y entonces en algún momento yo le decía a la abuelita que yo era su nieto preferido después del Paul. Paul es hijo de una de mis tías, ¿no? Mi tía Magdalena, y entonces ella se reía, ¿no? Y después pasó la vida, y ha pasado la vida, y le digo que yo tengo una familia que es lo que me ha hecho vivir con mucha tranquilidad, con mucho afecto, y queriendo la vida porque he tenido suerte en mi profesión de periodista, y me ha ido bien. Bueno, con Danilo Acosta, y obviamente Alfonso Lazo y Doña Magdalena, vamos a recorrer la vida de Alfonso Lazo en las gráficas, que es lo que nos queda para la posteridad. Las tradicionales fotos que en la escuelita nos tomaban, don Alfonso. Bueno, no, esa foto que ustedes están viendo ahí es una foto que me tomó mi padre. Don José Domingo Lazo fue un fotógrafo en el siglo XIX, en la parte final y al comienzo del XX, y su hijo mayor era mi papá, que también sabía de fotografía, como sus hermanos sabían de fotografía, pero el abuelo, José Domingo Lazo, dijo que Alfonso continúe en mi carrera, y él fue, lamentablemente murió muy joven, mi padre murió a los 27 años, imagínense, yo tenía dos años y medio. Ahí están, en la época deportiva o de colegio. No, 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 ya estaba yo, esta es una selección de tenis de mesa de Pichincha, en el Quito tenis antiguo, con una hija del señor Galo Plaza Lazo, que era nuestra madrina, y nos acompañó en ese evento. El ping-pong fue mi actividad deportiva más intensa, por ahí tuve suerte y gané algunos campeonatos desde el año 1948, 49, 50, 51, 52, y el 53 hubo un campeonato nacional, que también tuve la suerte de ganar el título individual, y fui por ahí, estoy yo con Pancho, segura Cano, y un tenista que era amigo de Pancho, artista, Charlton Heston, sí, esa foto se publicó en el diario El Comercio. Cuente, cuente esa anécdota. Y entonces, mis amigos me decían, ve, ¿quiénes son esos desconocidos que estaban contigo en El Comercio? Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, otra foto espectacular. Sí, también, aquí es, hace muchos años, estoy con Polo Carrera, el doctor Jaime Naranjo, que aparece en la derecha, y Darío Ávila, que era... No, no reconocemos a Darío Ávila, ahí con ese gorrito. Tiene su gorrito y buenos bigotes, ¿no? No, no, pero sí es... Cuando nos dejaban hacer notas en el camerino, ahí uno bajaba al camerino, ¿no? Claro, esta es con el presidente, el general Rodríguez Lara, ¿no? Un buen deportista siempre, y ahora es un muy buen amigo. Estamos recordando aquí las fotos con don Alfonso Lazo. Está condecorado usted por don Patricio Romero Barberes. Sí, como no, le era al concejal, presidente de la concentración deportiva de Pichincha, y ahí me estaba entregando una condecoración. Está espectacular. Esta es una foto maravillosa que a mí me recuerda a quien, al hermano que me dio el deporte, que fue Blasco Moscoso Cuesta, ¿no? En Blasco estuvimos juntos en varios torneos mundiales de fútbol. Y él, hay una anécdota que cuando me acuerdo me duele. Él decía, nosotros seguíamos al Uruguay, al Brasil, a la Argentina, en los mundiales, y él decía, bueno, ¿y cuándo el Ecuador se va a clasificar? Y lamentablemente Blasco se fue antes de las dos clasificaciones que hemos... ¿Aquí estamos? Con el presidente... Jaime Roldó. Jaime Roldó, sí. Ahí estamos, esto yo no sé si... Con Mauricio Dávalos también está en esta fotografía. Y aquí está otra histórica, aunque ahora lo ven mal a Pelé por el tema de altura. Sí, pues a mí me... Yo antes decía que Pelé había sido el mejor futbolista. Pero resulta que ahora ya no... No, 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 no. Pero resulta que el señor Pelé había por ahí y se le ocurrió decir, ¿qué me pareció una equivocación? Presidente, o expresidente de la FIFA. Sí, sí, sí. Yo Abelán, sí. Esa es una gráfica con él. Él no ha dicho nada antes. No ha dicho nada. Bueno, ese... Nosotros ganamos, yo fui compañero de Gilberto Mantilla, en el primer campeonato mundial de 40 que se produjo en Quito. Y lo ganamos. Aquí hay una foto espectacular también. Los hinchas del Quito van a emocionarse viendo esa foto. Sí, pues están dos cracks que tuvo el Deportivo Quito hace muchos años. Ernesto Guerra y Pajarito Charpantier. Alberto Spencer. Alberto Spencer, sí. Esta es una foto que me tomaron a mí con Alberto Spencer en... Sí, en Madrid. Esa es una foto en Madrid. Ahí la encontré yo, Alberto. Y aquí, don Alfonsito, no sabía yo... ¿Dónde está usted? ¿Atrás del bordadero o está en pleno...? No, pues ahí estoy. Con uno... ¿Esquivando la jornada? Sí, yo soy muy aficionado también a los toros, ¿no? Esa es una foto con Manolo Cadena, a quien se le debe la organización de la Feria de Toros de Quito. Y hace falta que le hagamos un monumento ahí en la Plaza de Toros. Debía, a la entrada, debía haber un monumento de Manolo Cadena. ¿Por qué? Aquí hay una de las más importantes, digamos, de las actuales, reconocimiento del burgo maestro de Quito para usted. Sí, pues ahí está el señor alcalde de Quito, que ahora ha tenido el acierto de irse a La Paz para hablar sobre este tema del fútbol que nos quieren quitar, que le quieren quitar a la ciudad de Quito. Si es que aquello se aplica, se acaba el fútbol en Quito, porque no tiene sentido. ¿A quién le interesaría ganar un campeonato nacional si todos los partidos interesantes ya del campeonato nacional no podían jugarse en Quito? Habría que ir a jugar en una cancha de menos nivel. Y después, ¿cómo? Si se juega la Copa Libertadores, por ejemplo, cuando nos visite un equipo también hay que irse a algún pueblo o a otra ciudad, no tiene sentido. Así es. Muy bien. Se acabaría el fútbol en Quito si es que no se echa atrás con esas medidas que están a consideración de la FIFA, ¿no? En otro de los riconcitos y recordando, alegrándonos, viendo esta enorme cantidad de fotos y recuerdos de don Alfonso Lazo Bermeo, en esta nota especial en La Noche es Nuestra. Volvemos en instantes. No cambien de canal, porque ya volvemos con más de La Noche es Nuestra. No te pierdas lo que sigue. Este programa es un golazo. Estamos hablando con Alfonso Lazo Bermeo, Pancho Moreno, un amante que también es de los toros. ¿Cómo hacía esa afición a la tauromaquia? Y nos dijo que incluso había sido gerente, aunque un tiempo muy corto, de la Plaza de Toros. Sí, desde chico tenía yo a mis tíos que me llevaban a los toros. Tanto los dos hermanos menores de mi padre, Eduardo y Jorge Lazo, como mi tío Bermeo, Vicente Bermeo, que vivía conmigo, ¿no? Y entonces ellos me llevaron a los toros. Entonces, es una afición además que yo la tuve porque era estudiante del colegio Lasalle. Y Lasalle era, y creo que todavía sigue funcionando, él mismo en la calle Vargas, al lado de la Plaza Arenas, que era la plaza donde iban los toreros. Entonces nosotros íbamos con amigos del colegio. Íbamos a la plaza y veíamos cómo ensayaban haciendo el torero de salón, como se dice, los toreros en el ruedo. Y nos hacíamos amigos de los toreros. Entonces ahí surgió la gran afición mía por los toros, por la fiesta de toros, que me parece que es un espectáculo formidable. Un espectáculo que le ha ayudado a la ciudad de Quito en sus fiestas, como el número central, son los toros, las corridas de toros. Viene mucha gente a Quito, para ver Quito y naturalmente para estar en la fiesta de toros que aquí se cumple entre noviembre y diciembre de cada año. Doña Magui, ¿cómo resumir, digamos en pocas palabras, todo este tiempo y su vida al lado de don Alfonso? Bueno, en pocas palabras va a ser difícil, pero sí, ha sido una vida muy linda y qué pena que se pasaba la vida, pero qué lindo también haberla disfrutado junto a Alfonso, junto a los hijos y ahora junto a los nietos que realmente son nuestra alegría. Don Alfonso, ¿y cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto? Bueno, le digo que a mí me ha ido muy bien, ¿no? En el matrimonio. Para mí no ha habido mayor satisfacción, más gran satisfacción que tener los cuatro hijos que tengo. Y en los últimos años, ya desde hace unos años, también tenemos los nietos, tenemos ocho nietos, seis varones y dos nenas. Eso para mí ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. No es que me pudo, que me pasó. Eso es para mí la maravilla mayor. ¿Y doce años, doce años concejal? Yo fui concejal primero en los tiempos del arquitecto Sixto Durán Bajén y estuve un periodo completo, pero posteriormente yo estuve también con Rodrigo Paz, estuve con Yamil Mawad, y después con Paco Moncayo Roque, Roque Sevilla, con Roque Sevilla, acompañé dos años, y después pues con el actual alcalde de Quito, con el general Paco Moncayo. Y Danilo precisamente nos estaba cantando el famoso himno de la PDP que se hizo popular, el Paco Zvil. Claro, el Paco Zvil era la canción que nos juntábamos, y eso me sucedió desde muchacho, que lo que cantaba era el Paco Zvil. Paco Zvil es superhombre en todo Texas, dice la letra, ¿no? Y después... Ya, 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 lo digo yo, y así, sí, sí. Pues el maquero más ardente que existió. Es lindo, y eso se hizo una especie de himno de la Asociación de Periodistas Departivos de Principios. En el comercio también hacían las reuniones sociales, y todos los de la redacción se juntaban, y... Cantaban esto. Alfonso era el que encabezaba el coro. Muy bien. Esta es la vida, parte de la vida, porque tendríamos que hacer cantidad de programas de Alfonso Lazo, Bermeo Pancho Moreno, que sigue el periodismo, ¿no? Es el periodista de mayor... Es el más antiguo, dice usted, ¿no es cierto? Sí, yo todavía hago mis comentarios, ya no relato, pero hago mis comentarios en Radio La Red. Y parece que el asunto va bien, así que ya he dejado de relatar el fútbol. Y ya la vista no es la misma, y entonces, de repente parece que estaba confundiendo a los futbolistas. Y de acuerdo con mis hijos, pues tomamos la decisión de que lo que yo haga cuando quiera es comentar. Y tengo un programa a mediodía, donde se habla de deportes. Y en la noche tengo un programa en Radio La Red, que es de tangos. ¿Ha cruzado en su mente retirarse del periodismo? Cuando me muera será, ¿no? Ahí sí, ahí será el retiro. Pero mientras haya salud, yo creo que voy a seguir en lo mío. Un gusto enorme haber estado en este hogar, de Alfonso Lazo Bermeo y también de Magdalena Ayala, quienes le agradecemos de mi parte. Muchas gracias, Danilo. Muy bien, muchas gracias por recibirnos a ustedes. Amigos, ha sido un placer enorme. Y Pancho Moreno, ahí para rato, por supuesto, en el periodismo ecuatoriano. Pablo. Muchas gracias. Volvemos nosotros el día de mañana. ¡Suscríbete al canal!